Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato. Os espero allí a todos. El que está cantando, hace ruuuu. Venga, con la sombrita. ¡Alecio, mi hermano! ¡Ah! ¡Qué impacto! Te ha matado un payaso, eh. ¡Ah, 20 bebidas, tío! ¡20 bebidas, sí, la verdad! Ah, tienen dog nada, pura, sí. ¡Soldier Girl! Hay que suscribirse para eso. Si te suscribes, te da más puntos. Si no, siempre te puedes instalar el BTPTV, como tienen Tupu, que, madre mía, está sacando un provecho Tupu o eso. ¿No hay rotación? No hay rotación. Si sacamos al que hay ahí, sí, dronead, y si no hay nadie, a plantar. Y ya está, easy win. A ver, nadie en esta bomba, la DB. Nadie en vez, pues ya está, venga. Absolutamente nadie, nadie. Pues ya está, ya está, ya está. Para adentro hay planta. ¿Viste el eco encima tuyo, Goffio? A ver. Te corto puerta doble. Tienes un eco encima tuyo, Goffio. Detrás, 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 detrás. Detrás, arriba. Ahí. Esa es la tuya, la rara. ¡Boom! Me pone nervioso. No ha conectado, menos mal. Padre le dice. Qué buena, chicos. Vaya cagada, ¿no? Ni reforzado ni... Ya está jugando a los rivales, tío. Es que, de verdad, eres una persona Pero me voy a hacer lesión, ¿qué ha hecho el lesión? ¿Me lo puedes explicar? En rotación Bueno, rotación Morir a segundo 5, tío ¿Cómo me dan la cabeza? Maldito Blackfeel ¡Gallad! Que si no, no me enteras, tío No sé quién es el gofio todavía Este tío es un loco Es el que más, perdón, no, el que menos me gusta es Thor Es una mierda Y el que más me gusta, pues casa antes del robot No puedo romper drones o cámaras Romper la cámara de garaje, por favor Es que me altero, me altero No pasa nada Me voy, me voy, me voy, me voy a enter Romper la cámara de dentro de garaje Y a mí igual se altera No, no, de la calle No, pues si acaso la dentro de garaje se bugea y te puede piñear, ¿sabes? Y a la ronquilla Ahora se han hecho la rotación Vaya Escuchen, venid pa'o En B no hay nadie tampoco, ¿eh? Pero hay un eco y un maestro y mi abuela en vinagre Estoy en rotación Se puede plantar en B, chicos Es súper fácil Allá voy, mi amor, pa' allá voy Solo voy a interceptar el defuser Pues ya, ¿no? Porque soy ciego Es que ahora no vas a poder, ¿eh? ¿Es que ahora no vas a poder, eh? ¿Es que ahora no vas a poder, eh? ¿Es que ahora no vas a poder, eh? Sí, estoy muerto Sí, estoy muerto ¿Sí? Es que no vas a poder porque hay una torreta de maestro No se puede Sí Tienes mala cara, ¿eh? Tienes muy mala cara Joder Creo que no me voy a recuperar Descansa, Laura ¿Puedes ganar la partida, por favor? Perdón Me unubilo Y cuando me unubilo Muerto maestro Mira, me voy a demostrar mis capacidades Tus capacidades son que tienes un maestro en el mueble grande de la esquina Y un eco En el techo Mueble grande De tu izquierda, sola Yo también estoy ciego Porque la verdad que me doy Banderas ¿Y el defuser? Pero te pasas por delante, Blackbird No, te mató los de banderas No seas Ya que tengo los de la puerta Me voy a quedarme por aquí Romper gadgets enemigos Morada tendría que ser Pero sí Se me puede recomendar Es buena ¿Cuánta pasta te gastas en todos los élites? 20 euros me he gastado Por ahí 20 o 40 O por ahí, algo así No sé En esta cuenta No, claro Esta cuenta es la única Ah, no, no He metido bastante pasta más Sí, por ahí ¿Cuántas pantallas tiene tu setup? 13 Tengo tres Bien Es el momento, ¿no, chicos? Necesito Que les hagáis escribir Que pierdan tiempo Que pierdan tiempo, tío Yo puedo, yo puedo Venga, a ver si Mira en meldron Es que diciéndomelo No, que no, que es warden Mira en meldron, mira en meldron Ah, es warden Mira en meldron, mira en meldron Que alguien mire el don de mi huel Que alguien mire el don de mi huel Yo lo tengo No veo a nadie Estaba el warden al fondo, ¿vale? Es lo único Sí, sigue al fondo Seguirá al fondo Vale, dentro ya, ¿eh, David? Dentro Ay, ay, ay Estaba escribiendo Te va, Miguel Te va por detrás bajando Vale, gracias No está reforzado Le pillo escribiendo Ha funcionado, tío Estaba parado escribiendo Hostia, qué buena Eh, yo no puedo Yo Voy Ahí va, tienen a Maruco Ivana por poras amarillas Ah, vale Eh, ¿quién es? Kassel, dame unos tiros aquí Al pin 4 En el armario No, 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 no Este te Joder Pues nada, Miewel Miewel, yo paso Yo, yo Había otro más, tú Si no En la amarilla, ¿no? Ponenla nomás, pana Jajajaja Esta se hagana Espe... ¿Dónde es hora? David Bueno, ahora me explicas eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo la cámara blindada Tengo un mal día ¿Dónde, David? No, fuera Ah, eh, eh Es hora Escaleras circulares, chicos Acabo de entrar por la ventana ¿Habéis hecho rotación? No, por igual Tenéis la cámara blindada ahí Chicos, gilipollas Ventanas dobles de A Tiene que haber puesto que no escuchaba Rapper, no sé Qué malo soy Eh, caracol ¿Sora, cabrón? ¿Qué estás haciendo, tí? ¿Portan los drones y subes? No, bajo el C4 No, de abajo Claro, mi pana Sí, pero no te rendo, tío Sí, porque voy a matar dos con el C4, papá ¿Quién sabe eso? Sigue en Rapper el de doble ventana ¿Quién queda conmigo? Vale, Victor Y te tengo un drone en B también No creo que entre en por B Buah, qué buena ¿En balcón? Creo que están en balcón ¿Tenéis la cámara blindada? Sí Eh, eh Banderas, banderas, banderas Te digo, te digo Sigue ahí, eh Pero Me has puesto fatal el ping, tío Buah O sea, salen los dos para la calle Es hora Y han dejado una NOMAD puesta ¿Qué se oye? Oh, weah ¿Están puesta una NOMAD por ahí? No vale No vale, no vale, no vale No vale No vale Vamos, we're remaining Poso es lo que dice eso Aguanta, 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 aguanta Sí, se ha quedado ya algo bugeado. Joder. Qué asco, qué asco. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Por fuera, me perdoné. ¿Por qué gastas las piñas en eso, tío? Zora, sube por arriba que me están mofando. Vaya, por Dios. No pasa nada, David. ¿Lo tienes detrás, guafio? ¿Detrás dónde? Junto a tu izquierda, ahí. Esto es automático. No sé ni cómo es este arma. Full auto, pero bueno, a cadencia de... ¿No van a minchar o qué? Yo estoy un martes de izquierda. ¿Por dónde viene esta gente? ¿No van a brichar, como dice el predicto? No, 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 no. Están dando una mejor parte de atrás, por taquilla, suelta. Hay uno fuera del bridge, muy bueno. Vale. ¿Dónde se ha metido? Vale, van a brichear, era el termita Va a brichear ya Lo único bueno de esta arma es que tiene muchas balas ¿Dónde está el coche? Ahí me pie la cámara de caracol, por favor Piano, uno piano Está al lado izquierdo en ping número 2 Cuidado amarilla, a mí igual Yo subí tocando, chudale, carna ¿Se ha muerto? Azul, 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 miguel, miguel, azul, detrás tuya ¡Ay, ay, espera que también hay uno ahí! ¿Dónde? ¡Usted, lo tengo yo aquí! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Ay, que es un blander! No, no te piqueo ¡Muerto, no te piqueo! ¡Muerto, tu torreta, maestro! ¡Muerto, tu torreta, maestro! ¡Ahora sí, Micale! ¡Ah, no te piqueo! ¡Ah, no te piqueo! ¡Ninchi! ¡Ah, no te piqueo! ¡Alto, tu torreta, maestro! ¡Ahora sí, achaté! ¡Muerto, mi cuerpo! ¡No, no te piqueo! ¡No, no te piqueo! ¡No, no te piqueo! ¡No, no te piqueo! ¡Gracias!